Continuamos con La Noche Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede Al caer La Noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos Somos Opinión, somos NTN24 Los atentados que han estremecido a Francia obligaron al gobierno del presidente François Hollande a revisar sus estrategias de seguridad Ante la amenaza que representa el extremismo de radicales islámicos, el gobierno francés prometió una respuesta implacable Pero según el primer ministro Manuel Valls, no será precipitada Francia descarta la aplicación de medidas de excepción que contravengan el Estado de Derecho Los trágicos días que vivió Francia la semana pasada traen consigo un doble reto para las autoridades del país Evitar atentados similares con medidas especiales de seguridad y procurar que éstas no menoscaben los valores que han distinguido a la nación europea Como la libertad de expresión y el pluralismo Quiero aquí decirles que este mensaje de la libertad continuaremos defendiéndolo en su nombre En medio del debate sobre lo que debe hacerse ante la latente amenaza del terrorismo yihadista Algunos sectores de opinión consideran que para aumentar la seguridad en Francia No hace falta afectar derechos fundamentales ni redactar alguna ley especial como la que promulgó Estados Unidos Tras los fatídicos hechos del 11 de septiembre de 2001 Diario El País España, editorial enero 13 de 2015 Tampoco sirven legislaciones especiales que limiten la libertad de expresión Con la excusa de proteger a las minorías religiosas de las manifestaciones de odio Desde otra orilla, conservadores como la ex ministra Valérie Pécrez Están sugiriendo la aplicación de una ley similar a la ley patriota de George W. Bush Que permitió ampliar a niveles sin precedentes el alcance del espionaje y limitar derechos de los detenidos Por ahora, el gobierno francés mantiene su máximo nivel de alerta Con el despliegue de 10.000 militares en todo el territorio nacional Y el aislamiento en las cárceles a los presos islamistas radicales El presidente de la república ha ordenado a las fuerzas armadas Participar en la seguridad de puntos sensibles del territorio En razón al nivel de amenaza que existe sobre nuestro país También fue redoblada la vigilancia en escuelas y lugares de culto judío Con 4.700 policías Son 117 escuelas y lugares de culto que han sido adelantados por el servicio que son protegidos El primer ministro francés, Manuel Valls, sostiene que el gobierno seguirá adoptando medidas excepcionales En su lucha contra el terrorismo, pero no de excepción que socaven el Estado de Derecho El desafío del terrorismo que hoy enfrenta Francia representa también una paradoja Un artículo del influyente diario estadounidense The New York Times Recordó este martes que la nación europea ha sido crítica de las extremas medidas de seguridad Que implementó el gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre Francia ha expresado generalmente una aversión frente a las que son a menudo representadas como medidas draconianas Para proteger la seguridad nacional, incluyendo la ley patriota aprobada luego de los sucesos del 11 de septiembre Seguimos conversando en Miami, Florida con Joseph Hatch, experto en temas de Medio Oriente y terrorismo Señor Hatch, ¿cómo enfrentar ahora esta amenaza terrorista? ¿Francia es posible que empiece a extremar sus medidas de seguridad en el sentido de tener que interceptar más llamadas telefónicas? ¿Controlar las entradas y salidas de ciudadanos extranjeros al país? ¿También tener que revisar correos electrónicos? ¿Qué va a cambiar en la forma como Francia concebía antes y cómo concibe ahora la posibilidad de un ataque terrorista? Mira, lo que pasó en Francia la semana pasada es lo que estamos llamando el 9-11 de Francia Lo que es antes y después del Charlie Hebdo no va a ser igual No va a ser lo mismo Francia cambió una vez para siempre ahora La amenaza ahora la están viendo en vivo en directo los franceses Por mucho tiempo ellos creyeron, los franceses, que la amenaza terrorista que está en el Medio Oriente va a quedar en el Medio Oriente Como nosotros los americanos por mucho tiempo creímos que la amenaza nunca va a llegar al continente americano Ahora, hay una línea muy fina, es muy simplificar mucho y es muy fácil decir que vamos a dejar nuestras libertades a cambio de nuevas implementaciones de nuevas leyes Pero, esto lo que estamos hablando ahora no nos quita las libertades principales Son causas particulares como detener indefinidamente a las personas en Guantánamo Esto no se aplica en el territorio de Estados Unidos Guantánamo es otro caso particular Los franceses quizás van a hacer algo parecido en otros lugares Lo que ha mostrado el ataque la semana pasada que hace falta prevención Para poder quizás interrumpir a estos ataques terroristas, número uno Dos, cambiar la opinión del gobierno Que sea francés o los gobiernos occidentales en general Que estén alertos que estamos en una guerra contra una ideología Si Charlie Hebdo no se publica, habrá otro Charlie Hebdo Si no hay la excusa de Charlie Hebdo, inventarían otra excusa Estamos en una guerra con una ideología de los siglos medievales Con un mundo del siglo XXI Esto es lo que es la situación ahora Ahora, ¿cómo enfrentarlo? Hay que quizás hacer un conjunto comprensivo de muchas cosas juntas Para poder llegar a una solución quizás que beneficie a todos Incluyendo a los musulmanes que son también ellos víctimas de estos actos de terrorismo El presidente de Egipto lo ha dicho hace 10 días Y ahora el alcalde de Amsterdam lo ha dicho también Y lo aplaudieron, aunque es musulmán él, el alcalde de Amsterdam Y es nacido en Marruecos Y fue muy específico en decir De que si no les gusta la manera de ser del occidente Vayan de vuelta de donde vinieron Es incomprehensible que llega una persona de una opresión en su país natal Venga a un lugar desarrollado Que sea por libertades civiles, derechos de expresión, etcétera, etcétera Y que llega a esta civilización Y la quiere cambiar de vuelta a donde él escapó Es una ironía, eso que no se entiende En España, señor José María Gil, director del Departamento de Estudios de Terrorismo Del Instituto de Seguridad Global Usted además por lo que conoce como europeo ¿Cree que Francia, un país respetuoso de las libertades civiles Vaya a sacrificarlas en pro de la seguridad? Si Francia o cualquier país europeo O cualquier país occidental Pero en particular Francia, España Cualquiera de los países europeos Sacrificaran cualquier libertad fundamental De sus ciudadanos En virtud de un ataque terrorista Estaríamos entregando la primera gran victoria a los terroristas No podemos renunciar a ninguno de nuestros derechos fundamentales Y no podemos ver Vermadas las libertades de los ciudadanos normales Para justificar la persecución de los terroristas Quiero decir, estos terroristas que han atentado en París No han venido de lejanos países Ni han venido de otros sitios Han nacido en París Han vivido en París Han viajado a Yemen Se han entrenado en Yemen Y han regresado Habrá fallado la inteligencia Habrá fallado el dispositivo policial Habrá fallado la cooperación internacional de los países Que tenían información de estos terroristas Pero lo cierto y verdad es que estos individuos Estaban identificados como posibles terroristas Como yihadistas Estados Unidos Tenía vetado el vuelo de estos individuos a su país Precisamente por estar considerados como terroristas Por lo tanto, habrá que revisar los mecanismos Que hayan fallado del Estado francés Habrá que revisar las estrategias fallidas Internacionales en relación con este fenómeno Antes de afectar los derechos y las libertades de los ciudadanos Es decir, que para perseguir a 1500 terroristas No se pueden afectar los derechos y libertades ganadas en Europa Para cientos y cientos de millones de ciudadanos honrados y decentes En Buenos Aires, Argentina Señor Julián Esvinderman Experto en política internacional Estados Unidos ya sufrió un ataque primero Y usted lo decía Simbólicamente es muy parecido al que ha sufrido Francia Y ha venido entrenándose Blindándose ante ataques terroristas Una de esas estrategias Ha sido la invasión de la privacidad Que le ha costado numerosos escándalos Por espionaje ilegal ¿Usted cree que de esta forma se pueda garantizar la seguridad? ¿Que este modelo se tenga que trasladar a Europa? Bueno, los resultados son muy claros Desde el ataque del 11 de septiembre del 2001 En Estados Unidos no ha habido otro atentado De esa envergadura o que se le aproxime Ha habido episodios aislados de ataques Como el de Hassan Nidal Malik Y otros denominados landwolves Lobos solitarios que han hecho atentados localizados Pero nada que se acerque a la magnitud De lo que se representó el 11 de septiembre del 2001 De modo que en este sentido debemos decir Que la política de asegurar el territorio americano Y de mantener que la guerra esté por fuera de esas fronteras Debe decirse que fue exitosa El caso que enfrenta Francia y Europa por extensión Es diferente Porque está habiendo una seguidilla de atentados Sobre todo en Francia y Bélgica Recordemos, ¿no? El atentado contra el Museo Judío Un atentado contra una escuela sinagoga en Toulouse En la propia Francia Ahora que además de Charlie Hebdo Además de esta masacre Fue atacado un supermercado judío De modo que lo que estamos viendo aquí Es que Francia tiene un dilema mucho más agudo Porque ya la guerra, si a veces está en su propio territorio Entonces yo creo que las medidas privativas Contra las libertades universales En la medida en que sean temporarias Y con un efecto, con un objetivo muy claro Con una visión estratégica y moral clara De que son solamente temporarias A los efectos de garantizar su supervivencia a largo plazo Es posible que esto, algo similar, pueda ocurrir Se sobreentiende que Estados Unidos y Francia Son baluartes de la democracia Que no se van a transformar en dictaduras Mientras luchan contra el terrorismo Pero que obviamente la vida democrática Enteramente como la conocemos Es difícil de preservarla Frente a una amenaza Como la que encarna el islamismo radical Pero lo crucial es que sea temporario Y acotado Y mientras en Occidente Se pregona esta libertad de expresión Hay otros países que empiezan a tomar Decisiones Frente a las caricaturas Que podrían ofender A grupos de musulmanes Señor Justin Thomas Portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos Este martes se ha conocido Que Rusia incluirá En una lista negra A los medios que publiquen caricaturas de Mahoma Y que podrían incluso ser acusados De violar una ley federal ¿Qué opina Estados Unidos de esta decisión? Mire, en general Para Estados Unidos El derecho De la libre expresión Es indiscutible Los periodistas Tienen el derecho de expresarse De ridiculizar Quien quieran De satirizar Quien quieran Porque es parte del derecho De la libre expresión Eso para Estados Unidos Es fundamental E indiscutible Y defendemos el derecho De organizaciones Ísticas Principalmente De expresarse libremente Porque todos Dependemos De esas instituciones Para informarnos De estar al tanto De lo que está pasando Y de formar Nuestras propias opiniones Y sin el derecho De la libre expresión Hay una amenaza Muy fuerte A lo que son En lo que es La opinión popular Que es muy importante En todas las democracias El pasado domingo El mundo fue testigo De multitudinarias Manifestaciones Encabezadas por Líderes mundiales En París Que buscaban Demostrar la unidad Del planeta Contra el terrorismo ¿Por qué Estados Unidos No envió Un representante Desde Washington? El gobierno De los Estados Unidos Quedó impresionado Con la unidad Que el pueblo francés Mostró En estas marchas El presidente Obama Se ha declarado Varias veces Ya Su postura De estar Con el pueblo francés Con el gobierno francés Por parte Del secretario Kerry Que estaba De viaje En India Justamente En ese tiempo La distancia Y la agenda No permitió Que llegara A tiempo Para las marchas En Francia Ahora La Casa Blanca Ha dicho Que hubieran gustado Tener una representación Más alta Eso sí lo reconocemos Pero nuestro embajador Nuestra embajadora En Francia Estuvo presente En las marchas Junto con Varios otros Otros Representantes Del gobierno americano Pero mire Lo importante Es que estamos Con el pueblo francés Francia Es el aliado Más antiguo De los Estados Unidos Siempre Estamos del lado Del pueblo francés Y varias acciones Por ejemplo El presidente Obama Fue a la embajada De Francia En Washington Estimó un libro De condolencias Se expresaba Varias veces Y el secretario Que iba a viajar A Francia Esta semana El gobierno francés Sabe que estamos Con ellos Y el pueblo francés También lo sabe Tenemos un secretario Que se expresó En francés El día de los ataques Directamente Al pueblo francés Mostrando su apoyo A esas manifestaciones Así que tenemos Confianza De que el gobierno Francés Y el pueblo francés Sabe Los apoyamos Y que estamos Con ellos Quiero agradecerle Mucho este contacto Desde Miami Florida Señor Justin Thomas Portavoz Del departamento De estado De los Estados Unidos Siempre un placer Gracias y buenas noches Tenemos que hacer Otra breve pausa comercial A propósito Del tema de hoy Le estamos preguntando A nuestros televidentes Cómo defender La libertad de expresión Ante los ataques De un islamismo radical Que considera Los principios De Occidente Como una provocación Los invitamos A que nos respondan Qué piensan A través de Twitter En las cuentas De nuestro equipo Periodístico Que están apareciendo En pantalla En segundos Regresamos en la noche Ya regresamos Con la noche